Estamos aquí desde la terminal de Omnibus Mariano Moreno, base operativa de lo que va a ser todo el movimiento de cara a este fit de Semana Larga. Me voy a correr un poquito para que vean lo que es la cantidad de gente que hay, el movimiento, llegan colectivos a todas y cada una de las plataformas. Fíjense las caras de alegría, esas sonrisas, por ese descanso que se viene, por ese parate que se hace a mitad de año, para descansar, para respirar, para pensar en ese segundo semestre también que se viene, que es un 2022 muy exigente y trae este fin de semana de regalo largo, similar en cuanto a días a lo que es la Semana Santa. Aquellos que no pudieron tomarse algún día en aquella ocasión lo van a poder hacer ahora, disfrutando de muchos destinos, como decían ustedes, Córdoba, Buenos Aires son los más elegidos, gente que se vuelve para su pueblo. Y bueno, a mí me está llamando mucho la atención este colectivo que acaba de llegar. Perdón, ¿hasta dónde se van? Córdoba. Hasta Córdoba, bueno, Córdoba capital, ¿alguna localidad? Capital, bien, bueno, fíjense, Córdoba para todos lados, fíjense, hay mucha gente, bolso, mochila, hay algunos con bolsa de dormir, se ve que se irán para algún camping. También podemos ver gente con heladeritas, no estaríamos encontrando quizás en esta imagen, pero si vimos a varios jóvenes con la famosa heladerita para disfrutar quizás de, bueno, de una tarde de río, de una mañana en la costa, ¿por qué no? Quizás algunos hados se animen a disfrutar del viento de la costa argentina. La cuestión es que estamos aquí en la base operativa de lo que es el principal movimiento de la ciudad de Rosario, donde hay mucha gente ya contenta, que saluda, que hay otra onda. Miren, aquí nos llaman, vamos a acercarnos, porque hay un grupo de valientes que se anima a hablar, si me dan el espacio, porque voy haciendo zigzag entre todas y cada una de las valijas. Aquí, los chicos que me llamaban, ¿qué tal? Estamos en vivo para Telenoche, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, ¿de dónde sos? Somos de Entre Ríos, estamos viajando para el Día del Padre. ¿Se están yendo a saludar a la familia? Sí. ¿Trabajan acá en Rosario? No, no, trabajamos en Pérez, yo no soy, a ellos sí, pero algunos trabajamos en Pérez Villán. Bien, ¿y de acá se van a Entre Ríos? No, acá no vamos a Entre Ríos, sería para nada. ¿Y hasta qué día se quedan? Y lo quedamos hasta el lunes. Bueno, ¿y después se vuelven otra vez acá? Sí, volvemos a trabajar. ¿No queda otra? Hacen la misma rutina de antes. ¿Pero a disfrutar, descanso? Sí, ahora sí, a disfrutar, a descansar. Muchísimas gracias. Igual lo metes. Bueno, ahí la gente muy contenta. El Día del Padre, claro, también otra de las excusas que aparecen aquí, porque claro, disfrutar, estar en familia, los padres que van a estar muy contentos de recibir a aquellos que quizás deciden venirse a la ciudad de Rosario a estudiar, a trabajar, a la gran ciudad para ser parte de su día a día. Bueno, muchos se vuelven a sus pueblos para disfrutar también de lo que va a ser el Día del Padre el próximo domingo. En este fin de largo, bueno, muy exigente también para las rutas. Los principales corredores, ya a esta hora estábamos chequeando información, y están bastante abarrotados las autopistas, rutas nacionales y provinciales también que tienen su congestión. Y por eso mismo es interesante para aquellas personas que quizás no vayan en colectivo, pero sí lo vayan a hacer en auto, que tengan cuidado, ¿no? Precaución, ir tranquilos, paciencia, porque tiene que ser disfrute, tiene que ser placer el viaje. Y esas son las recomendaciones que siempre damos, al menos desde este lado. Como decíamos, los corredores están abarrotados, y eso también genera, vayan tomando notas si en un ratito vienen para la terminal, algunas demoras en los viajes, algunas complicaciones que tienen que ver con, bueno, algunos colectivos que se van retrasando, que no llegan a horario, que no llegan a tiempo. Y sin embargo, fíjense, sonrisas por todos lados. Evidentemente, se estaba esperando mucho este día, se estaba esperando con ganas este fin de semana largo. Mañana, bueno, en homenaje a Miguel Martín de Güemes, un sábado y un domingo, que va a ser Día del Padre, y lunes, Día de la Bandera, muy especial para todo el país, muy especial para la ciudad de Rosario. Y de hecho, mucha gente que arribó a la ciudad también en modo turista, porque son muchos los rosarinos que se van, pero hay mucha gente que viene a disfrutar de las atracciones turísticas que tiene nuestra ciudad. A ver, vamos a ver si hay gente bajando. Estamos viendo mucha gente subiendo a los colectivos, por ahora, esperando, con ganas. Maxi. Nos vamos a acercar, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en vivo para Terenoche. Chicos, ¿aprovechando el fin de largo? Sí, vamos para Misiones. Se van para Misiones, bien, viaje largo. Sí, Giselle. Quería saber el tema controles, ¿no? Porque vemos tanta gente ahí en la estación, tantos colectivos a punto de partir, y seguramente también se deben haber reforzado todo lo que tiene que ver con controles, ¿no? Sí. Así es, la CNRT está trabajando desde muy temprano. Se han reforzado, hay cuadrillas, mucha gente subiendo y bajando de estas autoridades a cada uno de los colectivos. Cuando hablamos de controles, bueno, hay un montón de situaciones que deben controlarse previo a un viaje, sobre todo el estado de cada una de estas unidades. Y otra cuestión también que estamos viendo es que hay mucho barbijo. Evidentemente, esta recomendación de mantener el barbijo en los lugares cerrados es una de las consignas que seguramente están tomando todos como para poder establecer algún viaje que dure una, dos, cuatro u ocho horas. Y, bueno, esta es una de las cuestiones que también aparecen. Si hablamos de controles, estas dos situaciones son las que más se están controlando. Y, evidentemente, por ahora viene todo bajo control, justamente.